¿Qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? No te hagas porque no te queda Ramón Entraste a mi página de correo electrónico y tuviste el descaro de contestarle a Santiago de mi parte ¿Cómo te atreviste? ¿Te atreves a preguntarme eso? Claro que sí, yo cambié esas respuestas Porque alguien en esta familia tenía que comportarse con decencia ¿Decencia? Me parece increíble que tú te pongas a hablar de decencia conmigo cuando me has faltado al respeto De todas las formas posibles ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tú eras la que mantenías esa relación con ese tipo No, no me cambies las cosas De sobra sabes que yo jamás te hubiera traicionado Yo no No, 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 si ahora te la vas a dar de santa, ¿verdad? No de santa, por supuesto que no de santa Yo te amaba Ramón Yo te amaba aun cuando tú te dedicaste a humillarme Cuando tú, tú me traicionaste Cuando todo lo que yo tenía de ti era tu desprecio Y ese, ese fue mi terrible error en la vida Haberlo permitido Pero aun así, tu mujercita estaba aquí Tu estúpida estaba aquí para tenerte Hasta que encontraste por la computadora a ese imbécil, ¿verdad? Y no trates de negarlo Porque también leí tu diario Lo único que te faltaba para encontrar todas las formas posibles de faltarme al respeto Pues sí, ¿y tú qué? ¿Fueriste capaz de acostarte con ese tipo? ¿Y tener fantasías con él en mi propia cara? ¿Eh? ¿Tú crees que fue una lectura muy divertida? ¿Pero cómo te atreviste a engañarme? ¡Yo no te engañé, Ramón! ¡Ay, por favor! Si por lo menos pudiste leer bien Tú sabes muy bien que yo no lo hice ¿Y sabes qué? Ahora estoy segura que tú nunca te has merecido el respeto Que por una vez o alguna vez te pude tener ¡Cállate! ¡Cállate, Lucía, porque tú eres mi mujer! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!